Se dio inicio a la comisión presentada por el diputado Enrique Velázquez, donde aprobó reformar la Ley de Educación del Estado con el objetivo de combatir la interrupción escolar por motivos de embarazo en Jalisco, para así facilitar a las jóvenes jaliscienses la conclusión de sus estudios en todos los niveles educativos y que ellas tengan un espacio digno donde se les permita contar con espacios adaptados y seguros de lactancia. Dentro del artículo 28 de la Ley de Educación del Estado, se obliga a las autoridades a emitir modelos y protocolos que faciliten la permanencia y egreso de la educación media superior de las mujeres en etapa de embarazo y parto, en cualquier servicio y modalidad educativa, así como que se promueva, respete y favorezca la lactancia materna en las sedes de las instituciones de educación media superior. Dicho artículo ha sido aprobado por votación unánime. Finalmente se aprobó que el 16 de noviembre de cada año sea el Día Estatal del Criminólogo. El primer lunes del mes de octubre de cada año el Día Estatal de Hábitat. Y el 15 de octubre de cada año como Día Estatal de la Concientización sobre Muerte Gestional Hiperinatal. Informativo Parlamento, Dayan Rubio. En Comisión de Hacienda y Presupuestos, que preside la diputada Claudia Salas, de manera telemática, se aprobó el dictamen de decreto que autoriza que tres contratos de comodato, suscritos por el Gobierno del Estado de Jalisco, con el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito e Institución de Banca de Desarrollo, trascienda en el periodo constitucional de la Administración Pública Estatal 2018-2024. También se aprobó el dictamen de decreto que resuelve la iniciativa presentada por el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, y que tiene por objeto se adicione un artículo noveno transitorio a la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, para el ejercicio fiscal 2023. Por otra parte, con tres votos a favor y dos en abstención, se aprobó el dictamen de decreto mediante el cual se autoriza vigencia indefinida para los contratos de comodato de fecha 23 de abril del 2015. Suscritos por el Gobierno del Estado de Jalisco con el Poder Judicial de la Federación, por conducto del Consejo de la Judicatura Federal, respecto de dos fracciones de terreno propiedad estatal, ubicados en el Complejo Penitenciario de Puente Grande, Jalisco. Respecto a esto, el diputado José María Martínez mencionó que no puede haber indefinición en el tema de comodatos, por lo que tomó la decisión de apartarse del proyecto. Tenemos una limitación en tratándose de comodatos, no puede haber indefinición, tiene que haber un término, incluso la propia ley lo plantea hasta 99 años, el que sea un comodato indefinido, ni existe la figura ni lo tenemos permitido. Por tanto, si usted me lo permite presentar y si subsiste así el proyecto de dictamen, yo me apartaré del proyecto. Por su parte, el diputado Quirino Velásquez le realizó una propuesta al diputado de Morena respecto a su postura. Es acertado su planteamiento para poder aprobar en este sentido en la comisión el dictamen como fue enviado por el Ejecutivo y que una vez que suba a pleno podamos plantear y que nos sirva este tiempo para hacer interlocución con el Poder Ejecutivo para poderle plantear una fecha clara al convenio, si usted así tuviera bien. Finalmente, se aprobó el dictamen de decreto que autoriza la condonación por el pago de derechos de concesión, multas y recargos por el periodo de junio y julio del ejercicio 2023. Para aquellos particulares que cuenten con concesión de local comercial en el mercado, profesora Idolina Gaona de Cossío. Informativo Parlamento, Andrea Gutiérrez. Como parte de la Semana de la Salud en el Congreso del Estado, se presentó la conferencia con el tema Cáncer de Próstata, impartida por el urólogo Gustavo Félix. La conferencia fue encaminada a la detección y causas del cáncer de próstata, con el objetivo de que se identifiquen los riesgos, los factores de riesgo y, sobre todo, acabar con los tabús de ir a revisión con un urólogo. Estuvieron presentes colaboradores del Congreso del Estado, quienes participaron y externaron sus dudas. Finalmente, se hizo entrega de un reconocimiento al Dr. Félix por su participación en la Semana de la Salud 2023. Informativo Parlamento, Ischel Vázquez.